Hola defensores, las segundas últimas declaraciones dijo esto Surgen nuevos problemas relacionados con la radicalización y el extremismo violento Ecuador ha estado a la altura del desafío Hemos actuado con coherencia, siguiendo lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas priorizando la resolución pacífica de conflictos y la protección de civiles Es por eso que fuimos en búsqueda de la opinión ciudadana para ver qué opinan, veamos Esto es falso, falso porque no pasa nada, seguimos lo mismo, peor, estamos en avance, no en decadencia Nada, no hace nada, aparte de eso no hay seguridad en ningún lado porque todos nuestros jóvenes, aparte de que están metidos en la delincuencia, se están muriendo Inseguridad no ha parado por nada el mundo, en todos lados, al menos en todo el Ecuador está más peor, cada día más peor Hay muchas muertes, toditos los días Ese señor no se merece absolutamente nada Porque son unas tareas de sinvergüenza, le digo así, sinceramente Son unas tareas de sinvergüenza Este señor es un payaso porque a la altura, ¿qué va a estar en cuatro países para combatir la delincuencia? Si quedó mal allá mismo, no hay presupuesto para delincuencias, lo que es hospitales, todo eso ¿Qué habla este señor que está más a la altura? Está equivocado, rotundamente mal este señor que ya está por irse también Gracias